Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a explicar por qué hay palabras que en singular las nombramos en masculino y en plural las nombramos en femenino. Si nos fijamos, la palabra agua, si la decimos en singular, es decir, una sola, decimos el agua. Pero si la pluralizamos, decimos las aguas, ya no decimos los aguas. ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que estas palabras, si las buscamos en el diccionario, son del género femenino. Es decir, lo correcto sería decir la agua, la acta, la águila, etc. Pero existe un vicio del lenguaje llamado cacofonía y se refiere al sonido repetitivo de una sílaba o de una vocal en una palabra. Para que no haya cacofonía, en estos casos, para no decir la agua, la aula, la águila, la acta, la alma, lo volvemos el, el aula, el águila, el acta, el alma. Pero en cambio, si la pluralizamos, decimos las aguas, las aulas, las águilas, las actas y las almas. Y así despejamos esta duda que probablemente muchos de nosotros teníamos. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!